Sola 6 a.m y a mi casa no volví Sola 6 a.m y a mi casa no volví Sonriéndola la vida cuando me quería hundir Escuchando a mis demonios que no paran de decir Que la vida es demasiado corta como para huir Con estilo bandolero, con el alma de guerrero Empezando desde cero con ganas de hacernos millos Tomando el toro por la sata Mientras la puta me baila yo escribiendo y escabeándome otra perra en lata Acá se muere quien delata, respetan al que calla Rapper quieren sentir pero nunca dan la tralla Dios bendiga mi pasado y que el futuro me sorprenda Sigo siendo humilde aunque la vida siga pruebas Yo fecha haciendo música pa'l barrio Sonando cada rincón del vecindario Andamos activos no hace falta estar hablando Cerrándole el pico lo que ando comentando Amiga Ando por la city escuchando Golden Boy Yeah, yeah, yeah Ando por la city escuchando Golden Boy Sintiéndome feliz con la persona que soy yo Y hoy hago lo que puedo mañana loco y no pude Tomando decisiones donde nadie quiere impune Fuck lucen la troc sube Mirando para un lado creo sentir tu perfume Mi cuerpo anestesiado por lo que se consume Mis negros no juegan, mis niggas rockean Siguen de peón que se dejo la brea Directo en la yeka, quiero más deca Vinimos por el party y explotamos toda la fiesta Trajimos la sustancia que marea la cabeza Teniendo bien en claro que lo que nos suma es reta Subimos con destreza, salidos de la mierda Cambiamos todo el juego y a los fecas le molesta Está brillando en la calle como una cubana nueva Una cubana nueva Yeah, yeah, Cristian Martin es más Ey, ey Del barrio pa' la city, de la city para el mundo pa' Loco y de la gente La noche Con destreza Y la noche No es el que nos suma es en la calle Los efectos Loco y de la gente Loco, que es el que nos suma es Loco y de la noche A esta noche Loco y de la noche Loco y de la noche Loco y de la noche Gracias por ver el video.